Hola chicas, bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este video. Mi nombre es Anissa Santiago, como muchas de ustedes saben ya, y subo videitos toda la semana. Bueno, voy a subir videitos toda la semana, sé que estuve perdida un mes entero en las navidades cuando más videos quería hacer, pero se me dañó mi computadora, no encontré mi trípode, por eso es que estoy grabando en mi cuarto, tengo una pila de libros para poder poner la cámara, bastantes líos. Pero nada, ya hoy, aunque sea con pila de libros, voy a seguir grabando, voy a seguir subiendo videos, porque realmente las extrañé muchísimo. Nada, hoy voy a estar grabando los favoritos del 2014, sé que estoy un poco tarde, pero ahora es que lo pude grabar. Para comenzar rapidito, que no creo que este video sea super largo, voy a estar hablando de mis productos para el cabello, no sé si lo notan, que está como más brilloso, más bonito, es que estoy haciendo unos truquitos nuevos. Bueno, yo no soy de las personas que compran muchos productos para el pelo, porque a mí no me gusta ponerme tanto químico en el pelo. Yo lo más que hago son mascarillas caseras y cosas naturales, que eso es lo más que me funciona, pero estuve probando en este 2014, bueno, este no, en el 2014, unas gotitas para el pelo súper, súper buenas. De Macadamia, obvio, voy a estar dejando el videito aquí al lado para que las vean, son esas, las del pote verde, son súper buenas. Yo me las coloco en el cabello y me da un brillo increíble, huelen riquísimos. Como removedor de maquillaje estoy usando el Neutrogena Oil Free A Makeup Remover, es súper bueno y es bastante famoso aquí en YouTube, lo más seguro deben saber cuál es. Porque solamente lo tienes que agitar, ponerlo en un papel de algodón, como en un... es que es el algodón que es planito, no recuerdo el nombre. Pues te lo pones así a los ojos y te quitas todo el maquillaje. Para finalizar con las herramientas de maquillaje, quiero enseñar estas dos cositas. Primero, esta Beauty Blender, que es con la que yo difumino todo mi maquillaje, cuando me maquillo, realmente me encanta muchísimo. La compré en el 2014 y desde que la compré, no la he dejado de usar nunca, me encanta, eso sí está un poco sucia, porque la utilicé hoy antes de grabar este video. Pero realmente es súper buena, me encanta. Y este fijador, yo tirando las cosas para tal, y este fijador de maquillaje es súper bueno, porque tú te maquillas primero, cuando termines, te echas así como que en la cara, esperas que se te seque, entonces como que así, cuando se te seque, hace que el maquillaje dure muchísimo, muchísimo. Comenzando con el maquillaje como tal, voy a estar enseñando los primers que me han gustado muchísimo hasta 2014. Y primero que da, voy a estar enseñando el Fixed and Perfection, que es de Rimmel. Es el más económico que me, de los que me gustan, es el más económico, se puede conseguir el CVS. Es súper bueno, porque él como que hace que la piel se vea como que más smooth, como que más suavecita. Realmente, esta es una de las que pone los poros pequeños, pero yo la uso en una combinación o con la Professional de Benefit, que me encanta, es mi favorita. Sé que la Baby Skin de Maybelline es súper buena, no digo que no, pero la Professional definitivamente es mucho mejor. Y yo hago una combinación de estos dos primers en mi cara antes de maquillarme. La realidad es que este hace como que la cara se me va más suavecita, más lisa. Y este cierra mis poros, aunque son una buenísima combinación, y la estuve utilizando toda el 2014. Como corrector, solamente voy a estar enseñando uno, porque he probado muchos correctores este 2014, pero siempre vuelvo al mismo. Y este es el Studio Finish Concealer de MAC. Ya está acabándose, me es este. Yo soy el tono NC35, me encanta muchísimo, tapa todas mis ojeras. Es un éxito de concealer, nunca, 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 o sea, lo intento cambiar para probar cosas nuevas. Pero nada, ninguno es igual que este. Ahora vamos con las bases. La primera que voy a mostrar también es de MAC. Yo soy amante de MAC. Realmente es mi línea, una de mis líneas favoritas de maquillaje. Esta es la Studio Fix Fluid. Me encanta muchísimo. Soy el tono NC45. Es un éxito, tapa muchísimo, muchísimo. No es cakey, porque es bastante como líquida, que no es tan pastosa, que hace que te veas como que un pancake o algo así. Es súper buena, es mi favorita. Ya se me está acabando. Parece que no, porque le hice así. Pero ya como que se me está acabando bastante. Y realmente la quiero de nuevo. Me ha durado muchísimo esta. Yo me la compré, wow, hace como 7 o 8 meses. Y yo me maquillo prácticamente todos los días. Aunque eso sí, alterno un poco entre estas y otras. Pero realmente dura muchísimo y es bien, bien buena. Siguiendo a esa, pues la Revlon Color Stay. Esta estuvo siendo mi favorita para esos meses de verano. Me encanta muchísimo porque cubre mucho también. Es bien parecida a la MAC. Cubre mucho, pero tampoco es una cosa wow. Y realmente es bien, bien buena. Yo soy del tono 360 Golden Caramel. Luego de esa está la Kat Von D Lucky Tattoo. Esta la compré hace poco. La llevo usando. Me gusta muchísimo por su cobertura. Su acabado no es el mejor del mundo, pero su cobertura es muy buena. Esta es de las bases que tú te vas a poner en tu cara, pero la vas a sellar con un polvo translúcido. Jamás y nunca puedes poner un polvo base encima o un polvo muy cargado. Porque de por sí, esta base es bastante cargada. Y si tú te pones la base y te pones polvo, vas a parecer, no sé, como una máscara. Como que esa no es tu cara. Y tampoco ese es lo que nosotros queremos. Nosotros buscamos cobertura, pero tampoco es una cosa exagerada. Y realmente es bien buena, pero recuerden siempre sellarla con polvo translúcido. Con los bronzers, blush e iluminadores, tengo varios para mostrarles. Primero que nada, voy a mostrarles con el que me estoy haciendo el contorno últimamente. Que es el Fit Me de Maybelline. Es como una barrita. Sí, una barrita como que para maquillarse. Como de base. Realmente esto a mí no me gusta. Yo tengo el corrector. No me gusta para nada. Y este, lo único que me gusta es que el color es como que tan, no sé, me encanta para hacerme el contorno. Realmente, como no me aplico mucho, ni me está dando cobertura, me gusta. Pero como cobertura, realmente no sirve para nada. Yo recomiendo que si quieren comprar un Fit Me de estos, lo compren para hacerse el contorno. Yo tengo el tono 355. Hacer una barra, tú te aplicas la línea rápido. Que no es mucho regulo entre la brocha. Ay, se me regó. Para hacerse el contorno de la nariz, una línea recta. O una línea, ay, oh my God. Pues, ajá, entendieron. Y es súper, súper buena para hacerse el contorno. De blush, estoy utilizando muchísimo esta paleta de blush. Que es de BH Cosmetics. Tiene 10 blush y me costó como 8 dólares o 9. Es súper buena. Miren qué perfección. Tiene de los colores más oscuros. Como que de blush. Que jamás y nunca me pondría un rojo de blush. Pero pues, hay personas que sí lo hacen. Hasta un... Hasta unos colores bien, bien claros. Es realmente mi color favorito. Y el que siempre utilizo es este. Este de aquí me encanta, me encanta, me encanta. Y pues, cuesta súper económica en BH Cosmetics. Estos dos son como dos iluminadores. Pero, la diferencia es que este es un iluminador como bastante claro. Que ilumina como más blanco. Este es el Mariluminizer de D-Balm. Es súper bueno, me encanta. Voy a hacer como un mini swatch de él. Miren cómo ilumina. Ilumina bellísimo. Y si veo una mancha negra abajo, es la base. Que yo me pongo la base ahí para entonces difuminarla con la Vibre Blender. Y se me olvidó quitarla. Y también este, que es el Gold Deposit de MAC. Es súper bueno. También como un iluminador, que es el que traigo hoy. Pero es un iluminador como con destellos en oro. No es un iluminador como tirando a blanco. Es un iluminador como tirando a más oscuro. Y que van a hacer un swatch. Aquí mismo, como se ve. No sé si notan los destellitos. Pero me encanta muchísimo. Es como... Es más oscuro. Como polvo para sellar, en todos mis videos de favoritos, sigue apareciendo el mismo. Y es el Banana Powder de Bear Night. Me encanta. Lo amo. Es perfecto para sellar el corrector. Evita que se haga crease en los ojos. Que se marquen las líneas de expresiones. Me encanta muchísimo. Y además de que sella, ilumina, perfecto. Tiene una iluminación en la parte de abajo del ojo. Me encanta. Fenomenal. De verdad que este sí que lo recomiendo. Y todas las personas me han preguntado que por dónde lo pueden conseguir. Y lo pueden conseguir por eBay. Realmente no sé si alguna tienda lo tenga. Y si alguna sabe, pues comentalo aquí abajo para que las demás pues sepan. Pero yo lo compré por eBay y me encanta. Y como liner, tengo estos dos. Este es el H2O Proof de Wet n' Whale. Es súper bueno. Tiene una puntita bastante durita. Que permite más fácil hacer el liner. Sin el miedo de que se te doble la brochita. Y cuesta como 3 dólares. Lo conseguí en CVS. Compré como 4. Los tengo guardados. Porque realmente no quiero que se me acabe. Y dura mucho porque no se me ha acabado. Y yo me he quedado bastante. Es muy, muy bueno. Me encanta muchísimo. Y este es el Ultra Black. Y este es el Day Are Real Push Up Liner. Es de la marca Benefit. Es súper bueno porque tiene también como... Es que no se enfoca. Le voy a dejar un videito en aquel lado. Como es el... La punta. Es perfecta, es perfecta. Porque te hace... Al ser angulada. Tú pones el liner. Lo pasas a tu ojo. Y ya te hiciste el cat eye. Y hace que sea muy, muy fácil hacerse el cat eye con esto. Me encanta mucho también. De máscara, solamente enseño una porque la amo. Me encanta. La adoro. Oh my God. Es perfecta. Y es la Better Than Sex de Too Faced. El nombre es un poco exagerado. Pero es muy buena. Tiene como... Es que no. Oh my God. Tiene como forma de reloj de arena. Lo... El cepillido. Ya sé que tengan volumen. Que estén abiertas. Me encanta. Esta máscara de pestaña es perfecta. Y la volveré a comprar mil veces de ser necesario. Hemos llegado a mis labios favoritos del momento. Más que los MAC. Más que todo. Y son estos de Maybelline. El Paint for Fuchsia. El Coral Burst. El Darlene Nude. El Lush for Blush. Y el Tosho Spice. Del Tosho Spice. Que es el número 660. Voy a hacer el swatch aquí. Es uno de mis favoritos. Miren que es Bello. Paint for Fuchsia. Sí, es un rosa rosa. El Darlene Nude. Que también este sí que lo he usado mucho. Miren como queda de este. Es más claro. El más claro de todos. Pero me gusta mucho también. Es bello, bello, bello. El Lush for Blush. Que este pues queda bastante. Me encanta mucho. Ay, qué lindo. Para finalizar pues con lo que tengo. Este de Coral Burst. Siempre lo digo mal. Es el 740. Y es el coral más bello de todos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es este que está aquí arribita. Oh my God. Lo amo tanto. Me gusta muchísimo. Pero nada chicas. Esto fue todo. Recuerden dar like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Mua.